Como dato histórico, en 1802, el célebre científico y explorador alemán Alexander von Humboldt llegó a Ecuador. En sus expediciones, Humboldt quedó cautivado por el paisaje andino, lo que impulsado por su espíritu aventurero, lo llevó a escalar montañas como el Pichincha, Corazón, Ilinizas, Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo y el Antizana, al cual se sabe que se abrió paso por lo que hoy se conoce como el flujo de lava de Antizanilla. Durante su estancia, realizó estudios más específicos en esta zona, siendo necesario alojarse en lo que hoy se conoce como la Casa de Humboldt, ubicada en las faldas de la montaña. En esta región, trabajó en el levantamiento topográfico del volcán, realizó mediciones barométricas y geográficas, recolectó muestras volcánicas y finalmente, junto a su equipo, logró llegar a los 5.404 metros del nevado, una altitud que hasta entonces no había sido alcanzada por ningún otro ser humano. Una de sus contribuciones más importantes las hizo en el campo de la botánica. Durante su estancia en Ecuador, recolectó más de 30.000 muestras de flora local, muchas de las cuales fueron especies nuevas para la ciencia. Humboldt también fue el responsable de otorgar el nombre de Avenida de los Volcanes a todo el Valle Interandino que está compuesto por más de 70 volcanes y montañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!